Buenas Quinti, ¿cómo va? Estamos una vez más en Prevolution Soccer 2017 Trial Edition y bueno, pues día jueves, evento nuevo. Vamos a repasar un poquito a ver lo que nos han traído esta vez, que ya estoy viendo aquí un poquito lo que viene siendo. Llevan más o menos el... están cogiendo la misma línea de la semana pasada y bueno, pero vamos a ver qué tal es y todo lo vamos a analizar bien. Estamos viendo aquí que la final de PES League, MyClub, comienza el 3 de junio. Bueno, simplemente las finales y todo eso, pero algo que a algunos de vosotros quizás os interese y a otros pues no tanto. Antes de todo, recordaros que muchas gracias por el apoyo que me estáis dando. La verdad que el canal está creciendo. Me siento a gusto, soy feliz de ver cómo mucha gente se implica a la hora de los comentarios, de los me gusta, las ideas que me dais, me proponéis jugadores para que os traiga cómo se sacan y tal y seguramente sea una sección nueva en el canal que haré de que los suscriptores me pidáis jugadores y yo traeré los suscriptores, o sea, los jugadores que me pidáis vosotros, ¿vale? Y ya está, porque creo que es una cosa muy buena porque también tengo que hacer contenido que a vosotros os guste, que a mí también, ¿no? Pero que a vosotros también os vaya bien, os guste y queráis. Entonces, toda la propuesta es bienvenida. Vamos a leer un poquito a ver qué es esto de la Spanish League Stars nivel 50. Pero vamos, es como lo de la Liga Inglesa, pero en la Liga Española, que quizás puede ser más interesante. Parece ser que van a ponernos desde el 18 al 25. Supongo que es el que precede al evento de la Champions. Y bueno, vemos que aquí nos van a... del nivel 75, siete mejores equipos de la Liga Española. Espero que esté en Sevilla, por favor, porque si no, pa' flipar. Y nada, eso, podremos conseguir un jugador. Ahora miraremos los torneos y todo. Y a ver qué se viene, qué jugadores hay, qué opciones. Cada uno también depende de los jugadores que tenga. Yo tengo muy buenos jugadores de la Liga Española, pero también me falta alguno. Y a lo mejor, pues sí que de este, en vez de hacerme un ball opening, me hago un par. Bueno, estamos aquí ya... Bueno, aquí nos pone esto así muy bonito, con la bandera española y tal. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en este evento. No sé, no sé muy bien si habrá muy buenas opciones de jugadores. Bueno, a ver, ya sabemos todos los buenos que hay, ¿no? Pero del tema de los de nivel más bajo, para decir, bueno, pues mira, pues sí y tal, no sé qué. Sobre todo que tengan la cara, que sean jugadores bastante versátiles. Porque si no, la verdad que los jugadores que al menos yo tengo, no me parece nada interesante. Bueno, dan mil GPs por el buen diario. Y vamos a ver, bueno, aquí esto de la PES League y tal. Que sí, que vale, que muy bien, que muchas gracias. Y a ver, antes de todo voy a recoger el último premio que me dieron. Vale, que eran 10 mil sopes. Nos vienen pues ricos, ricos, ricos. Que supongo que era lo de ayer o lo de hoy. Y nada, vamos a ver... Aquí en principio debo tener un representante de la Liga Inglesa. Sí, lo tengo guardado porque nos lo dieron con el evento. Pues hubiera estado bien que en este evento también hubieran hecho una campaña de conexión. Pero no ha sido el caso. Estamos viendo aquí que solo me quedan 6 jugadores de bola negra. Es un 2%. La verdad que a lo mejor hasta me interesa menos que la Liga Inglesa. Pero vamos a ojear un poquito los jugadores que hay. Porque sobre todo para vosotros quizás sus intereses. Bueno, a ver, Messi, Cristiano, Luis Suárez, Sergio Ramos, Gareth Bale, Neymar, Iniesta, Toni Kroos. Piqué, Benzema, Modric, Bodín, Busquets, Griezmann, Pepe Marcelo. Vale, estamos viendo que hay jugadores del Barcelona, Real Madrid y Atlético hasta aquí. Jordi Alba, Ivan Rakitic. Vale, hasta aquí solo hay jugadores del Barça, Atlético y del Real Madrid. Uno del Bilbao. Vale. Villarreal, Bilbao, Sevilla. Perfecto. Y nos falta un equipo más, por lo que yo quiero entender. Villarreal, Atlético y Real Sociedad. Vale. Bueno, la verdad que podrían no haber puesto los de la Real. Que si alguno de vosotros es de la Real, disculpadme. Pero bueno, claro, fijaos que el mejor jugador de la Real está aquí, ¿no? O sea, por lo que me he fijado. Del Bilbao sí que es verdad que hay algunos con su cara y tal. Entonces, claro, ya tiene otro nivel. Están arriba. O sea, hay jugadores muy guapos, muy chulos. Entonces, igualmente lo voy a intentar. Sobre todo por si me tocan algunos jugadores de Sevilla. Pero simplemente para mí. Recomendación para vosotros. Si os faltan jugadores. Hombre, yo creo que hay mejores jugadores que la Liga Inglesa. Entonces, igual es más rentable hacer algún ball opening aquí. En la Liga Inglesa, pues no tanto. Recomendación. Como mucho dos, creo yo. Si os falta lo de la Champions, es que ni lo intentéis. Porque pensad que está el Real Madrid ya. O sea, que como mucho haría uno. Yo a lo mejor hago dos porque soy sevillista y me gustaría que me voy a conseguir jugadores del Sevilla y tal. Pero no por nada más, la verdad. O sea, por el tema del evento. A ver cuántos. Madre mía, 48 bolas plata, 33 doradas, 6. Y yo no sé cuántas bolas platas tengo. Pero vamos a ver cuáles son los peores. Estos jugadores, pues ya veis vosotros. Vale, si estos dos tal. Todo lo demás. Tengo dos plata, tres plata, cuatro, cinco, seis, siete plata, ocho, nueve, diez, once, once plata. Tengo once jugadores plata. Lo que quiere decir que en total hay 59 platas. Hombre, son bastantes. Pero no está nada mal. No me he fijado. Perdón, me vuelvo a darle un momento para mirar a ver. 143 jugadores. Son muchos. La verdad que sí. Vale. Bueno, no está mal tampoco igualmente. Yo ya os lo he dicho. Probaría dos bolopeniks máximo. Tres sería exceso. Y cuando me refiero a bolopeniks, pues haría de 80.000. Yo creo que lo recomendable 80.000, 90.000, 100.000 como mucho. Y ya, y ya. No haría más porque me parecen excesivos. Por lo demás, vamos a mirar un momento. A ver cómo se quedan los eventos del partido. Si interesa. Porque, bueno, dos jugadores ahí entran ricos. Vamos a ver si siguen la línea de los de la liga inglesa. Vale, perfecto. Voy a hacer una cosita para poder observarlos. Porque como tengo el equipo que está reventadito. Está que da penita, la verdad. Pero no me voy a arrear mucho. Me he vuelto a equivocar. Le vamos a dar aquí. Sobre todo para ver si realmente los eventitos estos que nos ponen de vez en cuando son dignos de jugarse y fáciles. Porque algunos son muy complicados en muchos partidos y tampoco se gana tanto. Bueno, vamos a ver cómo es la copa de desafío en línea. A ver si es igual que la de la liga inglesa. Desafío por puntos, sí. Es lo mismo. Sí, acumular cuatro puntos en tres partidos. Vale, perfecto. La recompensa seguramente es la misma. Vale, perfecto. Ya lo hemos comprobado. Vamos a mirar a la copa contra la versus com. Vale, bueno. Pues sí, parece ser que es igual. Vamos a comprobarlo. A ver... Carga un poquito lento hoy. No sé si es... Vale. Gana tres partidos. Eliminación directa. Y lo mismo. Bueno, igual sería interesante hacerlo. Por el tema de que es un jugador gratis y quién sabe dos puede tocar. Y lo último, vamos a mirar los directores técnicos. A ver si los han tocado y han puesto directores técnicos de la liga española. Vamos a comprobarlo. Tata-tata. Esto es por aquí. Vamos a ver. Vale, pues sí. El Cholo. Luis Enrique. Este... ¿Quién es? Este es San Paoli. Aunque... O punto preciado, pero es San Paoli. Bueno, pues no sé. Igual se viene, pero no sé. Ya veremos. Porque me gusta la formación. Por lo demás, no sé. A ver quién es este. Vale, Zidane. Uf, qué mala media. Este... Es Valverde. Vale. Y... Bueno, no sé si ya ponen más. O sea, ya no sé si... Supongo que sí. Sí. Sí, sí. Son... Va menos más... Aunque sean falsos, pero son los entrenadores de la liga española. Muy interesante. Cosa a tener en cuenta. Y bueno, pues ya está. Yo creo que... Más o menos la recomendación es esa. Uno, dos como mucho ball openings. Uno mucho más. Los eventos, pues igual sí interesaría hacerlos. Directores técnicos hay alguno que otro. San Paoli está muy bien. El Cholo, obviamente. Y Luis Enrique, pues pinta muy bien. La verdad que esos tres directores técnicos son muy buenos. Y por todo lo demás, pues yo creo que ya voy a ir dejando el vídeo por aquí. No me quiero alargar mucho más. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis, podéis dejarle un me gusta debajo. Podéis escribir cualquier cosa en la descripción. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.